Alrededor de 450 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, arribaron a Nuevo Laredo Tamaulipas, para reforzar la seguridad, y continuar con las acciones frontales contra el crimen organizado. Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Cuarta Región Militar, y Octava Zona Militar. La Sedena, destacó que los militares llegan con el compromiso de velar, y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados para garantizar la paz, y la seguridad, reafirmando la indeclinable decisión del gobierno federal, de combatir a la delincuencia. Cabe destacar que en lo que va del año 2022, las Fuerzas Armadas han recibido siete quejas, por violaciones de derechos humanos, y abuso de autoridad, en Nuevo Laredo. Sin embargo, en su mayoría, las quejas de derechos humanos en Nuevo Laredo, son promovidas por personas relacionadas con el cártel del noreste.